Muy buenas tardes mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues una vez más estamos llevándoles desde Producciones Cofil una nota informativa de lo que encontramos aquí en Huasca de Ocampo, primer pueblo mágico y hoy también pueblo con sabor. Yo me encuentro acompañada de una persona que lleva 40 años haciendo rompope y es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Ella es Juana Lugo Licona. Juanita cuéntame cómo empieza tu aventura por este mágico mundo del rompope. Muy rapidito, en el 1981 llegan religiosas a la primer ex hacienda a nivel nacional que tiene también mucha historia que es la de San Juan, Huellapan. Entonces llega un grupo de religiosas con sacerdotes y en la conquista de buscar vocaciones nos invitan a las chicas de la comunidad a aprender lo que son rompopes, galletas, todo lo que ellas hacían. Y bueno, me integro. Para esto pues mis hermanos eligen ser sacerdotes y seminaristas, logra uno ser sacerdote y pues yo sigo muy enlazada con ellas. A cosa de 6, 7 meses me entregan la receta y así como que te vas a ir haciendo responsable de ella. Yo temblaba porque hoy los años han pasado y sabemos que hay muchos instrumentos con los cuales podemos trabajar sin necesidad. Antes era el termómetro, era un dedo, hoy existe un termómetro para medir la temperatura y es como inicia mi trayectoria en esto, lo aprendo en el año 1982. A los 10, hace 30 años yo decido traerlo puesto que las religiosas se fueron del lugar y me dicen, Juanita, en ti está explotar la receta o no explotarla. A los principios era muy caro todo obtener tanto utensilios como materia prima y pues sí me costó mucho tiempo, pero al pasar de los meses pude lograrlo y fui empezando con muy poca producción, con muy poco. Huasca no era nada turísticamente a pesar de que teníamos los prismas y se grababan programas, San Miguel Regla, tenemos prismas Peña del Aire, varios atractivos naturales en el municipio, pero no se les daba esa importancia turística. Entonces pues iniciamos por ahí con algunos compañeros que creen en Huasca y empiezan a poner un pequeño restaurante, cosas así. Y entonces yo empiezo a hacer rompope, una cosa de nada, empecé a trabajar 10 litros que los pude vender como en 4 o 5 meses porque no había turismo y mi primer letrero, cómo olvidarlo, era una lámina aplastada que decía rompope de sabores y atada a un palo viejo porque no había qué. Y después del tiempo, bueno, el turista siempre te va dando una idea de qué se le antoja, un rompope de esto o del otro, te da tantas ideas que dices, bueno, con la experiencia del tiempo tú dices, esto sí se presta para manejar, esto no, y ves cómo vas seleccionando qué puedes hacer. Después del tiempo ya empieza a llegar el turismo y tú empiezas a ver que necesitas los famosos nichos de mercado y cuando alguien te habla de nichos de mercado no entiendes qué son. A mí me costó porque éramos de los pioneros, hoy ya no cuesta nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues agarro y digo, bueno, ¿cuáles son los nichos de mercado? Y pregunto cuáles son los nichos de mercado y me dicen, Juanita, es que vamos a suponer que pudieras tener galleta. Y me empiezan a dar la idea y yo agarro y digo, ay, bueno, sí es cierto, sé hacer muchas cosas. Y empiezo con galletas, empiezo a hacer chocolate, la cajeta, pero mi problema es que yo no soy casada, yo no tengo hijos y pues uno solo con papás adultos te cuesta demasiado esa parte de cómo voy a hacer las cosas. Y tú bien sabes que la persona que te ayuda jamás se va a comprometer a hacer las cosas como tú, con la pasión que tú lo haces y empieza a nacer la idea de crear alguna sociedad. Es muy complicado porque los ideales de una persona a los ideales de otras no es lo mismo. Entonces uno de mis hermanos desiste y dice, sabes que me vengo a ayudarte, vamos a continuar con esto. ¿Por qué no podía mi familia ayudarme, señorita? Bueno, mis papás actualmente tienen más de 80 años, gracias a Dios me viven los dos. El mayor, imagínate, era un investigador de la UNAM, ¿qué me podía venir a ayudar a hacer? Rompo, él se quedó en lo suyo, que ya falleció y después el segundo es el sacerdote y el tercero, que es el más chico, es contador. Entonces me decía, híjole, no, no, pues ¿cómo te ayudamos, no? Me complicaba, el sacerdote dijo, yo sí puedo renunciar, me regreso contigo y empiezan a nacer los nichos de mercado. Solo manejé una sociedad, que es la sociedad que llevo con las salsas. Ya después desgajé cajetas, di los tips de la mermelada, fui desgajando todo y es como hoy pueden encontrar un pequeño mercadito aquí. De productos elaborados de forma artesanal que se pueden llevar. Algo de lo que me satisface a mí como persona, como mujer, es empoderar a esa mujer, pero no empoderarla con el afán de que sean más que, sino que simplemente sirvan a una sociedad y es como van haciendo todo esto y pues hoy ven toda esa infinidad de productos que tenemos aquí. Podrían venir a visitarlo, podrían venir a conocer y a probar y a degustar de todo. Desde el rompope, las salsas, la cajeta, la mermelada, las nieves y todo está de un exquisito sabor independientemente de que todo está hecho por artesanos de aquí, de Huasca de Ocampo y todo es con reservas que ellos mismos siembran y que ellos mismos preparan. Nada es industrializado, todo es hecho con sus propias manos y con el cariño que tienen que tener los productos para que puedan degustarse de una manera deliciosa. Juanita, dinos por favor, cómo llegamos, por favor. Mira, estamos a 5 kilómetros del centro de Huasca, normalmente nos ubican como Prismas Basálticos Extracción de San Juan Huayapan o Prismas Basálticos Peña del Aire. En ese lapso estamos nosotros y es la comunidad de San Juan Huayapan, municipio de Huasca de Ocampo y todo mundo nos identifica como rompope y salsa San Juan de la familia Lugo. ¿Me podrías dar el teléfono de contacto, por favor? Muy bien, 771-1044-333. Perfecto, la familia Lugo los espera por aquí. Muchas gracias por su atención desde Producciones Cofil, Mónica Salinas.